Es genial un regalo abrir envuelto en suave papel Pero el regalo mejor ya tiempo atrás lo encontré Es algo que no cambiaré, en familia yo lo hallé Cuando estamos juntos ya mi lista al fin completé Cuando estamos juntos todo ya logré Rodeando al árbol hay grandes sueños de luz Cuando estamos juntos mi regalo eres tú Viajaría millas y millas y seguiría sin parar Cruzaría tierra y mar si allí justo tú estás Cuando estamos juntos en mi hogar me siento yo Cuando estamos juntos habla el corazón No me importa a dónde ir si estás junto a mí Cuando estamos juntos yo me siento muy feliz Cuando estamos juntos una fiesta y sin final Cuando estamos juntos todo brilla más Cuando miro en mi interior te veo a ti Te veo a ti Cuando estamos juntos creo en este mundo Cuando estamos juntos puedo ser por fin feliz Cuando estamos juntos en mi hogar me siento yo ¿Quién我的 confianza? Gracias por ver el video